de los países de América Latina y el Caribe cuentan con una prohibición total del castigo físico contra niños y niñas. Hoy se adelantó en Colombia el segundo debate en la Cámara de Representantes de un proyecto de ley que busca erradicar este tipo de maltratos en el país. Cofetadas, correazos, pellizcos, chancletazos, empujones, baldados de agua fría y hasta lavados de boca con jabón, entre otras prácticas, siguen siendo usados por algunos padres colombianos para castigar a sus hijos. Esto podría quedar por completo en el pasado con un proyecto de ley que cursa en el Congreso. Es un proyecto netamente pedagógico que lo que pretende es que los padres reciban por parte del Estado unas pautas de crianza positivas. El proyecto se sustenta en un estudio de la Universidad de Harvard con 7 mil niños en Colombia. Demostró que los castigos físicos lo que generan es un deterioro cerebral, adicionalmente problemas en el desarrollo socioemocional del menor. Y es que justo hoy que se conmemora el Día Internacional de los Niños y Niñas Víctimas Inocentes de Agresiones, la Alcaldía de Medellín reveló estas cifras. De enero a abril, 100 casos de explotación sexual y comercial y 100 casos de violencia intrafamiliar. La Alianza por la Niñez Colombiana reportó que en un estudio con cerca de mil menores de edad, el 52% reportó agresiones físicas por parte de sus padres.